La Universidad del Magdalena cumplió con la invitación por parte de la Asamblea Departamental del Magdalena a través de la participación del doctor Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, quien realizó una presentación sobre el panorama actual de la institución y la necesidad de que el distrito y departamento aporten recursos para alcanzar la gratuidad de matrículas del periodo 2022. Durante su intervención, el rector Vera Salazar presentó a detalle su modelo de matrícula incluyente, equitativo y sostenible, al tiempo que reiteró la importancia que desde la gobernación del Magdalena se giren los recursos por concepto de estampilla a esta casa de estudios superiores. Tuvimos la oportunidad de explicar en detalle el proceso, de escuchar las inquietudes de los diputados y reiterar el llamado a que la gobernación y la alcaldía aporten el faltante para tratar de ayudar a nuestros estudiantes con esa financiación de matrículas. Para complementar la gratuidad para los estudiantes del Magdalena se requieren 1.300 millones, para los de Santa Marta 2.700 millones y si es para todos los demás que son de otros departamentos cerca de 2.000, es decir, con 6.000 millones de pesos podemos cumplir. Esta sesión de la asamblea contó además con la participación del secretario de Hacienda y el secretario de Educación Departamental, representantes de los diferentes gremios y líderes de grupos de investigación de Unimagdalena. No se ha presentado con ninguna universidad pública del país de que la matrícula sea financiada por recursos de la misma universidad. La responsabilidad que nos están dando a nosotros como universidad. Ya la universidad puso lo tuyo, ya la universidad dijo, ¿qué está esto? Esperamos a su otra parte. Así como diputados del departamento, quienes brindaron su apoyo a la gestión del rector en busca de la gratuidad de los jóvenes universitarios. Aquí vamos a defender la autonomía de la universidad. El gobernador que se dedica a gobernar el departamento, pero la universidad en particular tiene que ser autónoma. Hoy veo positivo el hecho de haberlo invitado a que nos acompañe, porque ya viste los primeros grupos.